Todos me dijeron Todos me dicen el negro, llorona negro, pero cariñoso Todos me dicen el negro, llorona negro, pero cariñoso Yo soy como el chile verde, llorona picante, pero sabroso Yo soy como el chile verde, llorona picante, pero sabroso Dos besos llevo en el alma, llorona que no se apartan de mi Dos besos llevo en el alma, llorona que no se apartan de mi El primero de mi madre, llorona y el último que te di El primero de mi madre, llorona y el último que te di Dicen que no tengo duelo, llorona porque no me puedes llorar Dicen que no tengo duelo, llorona porque no me puedes llorar Hay muertos que no hacen ruido, llorona y es más grande su pena Hay muertos que no hacen ruido, llorona y es más grande su pena Ay de mi, llorona, 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 te ayer y hoy Ay de mi, llorona, 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 te ayer y hoy Ayer lloramos por verme, llorona y hoy lloras porque me voy Ayer lloramos por verme, llorona y hoy lloras porque me voy Gracias